Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rebolledo, integrante de la orquesta Red & White Song Latino, visitando a la revista Bea. Y bueno, vamos a compartir nuestras experiencias y muy felices de estar acá en Colombia. Un saludo para todos los colombianos desde Estados Unidos que venimos. Mi nombre es Oscar Silva, integrante de Red & White Song Latino, muy contento de estar en esta hermosa ciudad de Bogotá y también estar aquí en las instalaciones de la revista Bea. Un saludo grande para todos los lectores. Bueno, como le dije antes, mi nombre es Carlos Rebolledo, venimos de los Estados Unidos. Nuestro grupo, nuestra orquesta, se formó allá, es una orquesta internacional. Vivimos en el área de Providence, Rhode Island, Rhode Island sobre todo. Y bueno, es una historia larga, pero que voy a concretarla rápido. Nosotros tenemos la idea de hacer música peruana transportada a salsa. Esa es la idea primige. Y eso es lo que hemos hecho en nuestra producción U-Tour. Hemos producido un CD de música peruana transportada a salsa. Y eso es lo que estamos viniendo a promover en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos también. Queremos llevar nuestra cultura y nuestra lírica hermosa a otras etnias en la cual no entienden mucho la música peruana folclórica. Entonces, le hemos transportado la salsa para llegar al Caribe, para llegar a Colombia, para llegar a Puerto Rico, República Dominicana y al resto de los Estados Unidos. Es una mezcla de salsa con jazz, como debe ser la salsa primigiamente fue creada así, en Nueva York. En realidad el proceso nos tomó casi seis años hacer el CD. Lo que hicimos fue mezclar nuestra música, tratar de mezclar en nuestra música lo mejor que encontramos en lo que es la producción. Tenemos músicos colombianos, músicos cubanos, puertorriqueños, peruanos, varias etnias, por decirlo así. Pero todos vienen de la Universidad de Berkeley, de Boston. Entonces todos son profesionales, todos son lectores. Aparte, la persona que hizo Los Arreros es un cubano que se llama Jorge Najarro. Una persona muy, digamos, entendida en esto. ¿Qué fue músico de la orquesta alquimia? Al final terminamos haciendo una producción, U-Turn, que tiene una gama de música peruana, pero música de la etnia afro-peruana, música, valses peruanos, marineras, de todo. De todo un poco y de los compositores, digamos, que son lo más high que existen. Y se llama U-Turn, por eso mismo, U-Turn, una vuelta en u, volver, un volver a nuestras raíces, un volver a nuestra lírica, a nuestros poemas, simplemente ahora con otro estilo. Este es el disco y lo pueden encontrar en Amazon, en CD Baby. CD Baby.com CD Baby.com O si no, lo llaman a Carlos, ahí tienen un montón también. O si no, entran a YouTube y ahí lo ven, no hay ningún problema. Entonces, creo que lo más rescatable es que seguimos trabajando, seguimos haciendo la segunda producción y esperamos que a Colombia, bueno, le encante como ha sucedido en los Estados Unidos, en New York y en todos lados. Nuestra gente de la revista y lector de la revista Bea, hemos traído esta producción, U-Turn, que es del grupo Red and White Son Latino, de Estados Unidos, pero nosotros también tenemos raíces peruanas. Con mucho cariño, con mucho amor para Colombia, porque nosotros sabemos que ustedes saben de música. Les va a encantar. Nuestro amor murió, todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Nuestro amor murió, todo se acabó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Debo resignarme con lo que me toca, debo acostumbrarme a no besar tu boca, aunque ahora me quede con el alma rota. Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron truncos, no hay que hacer un drama, se acabó y punto.